Bienvenidos a Rumanía, exactamente en mi pueblo, en la casa de mis padres, en la casa donde a mí me vio crecer, donde pasé toda mi infancia. Ahora, Dana la cocinera ha regresado y tenemos una misión que cumplir hoy. Hay que ahumar artesanalmente esta pierna. Esta pierna tiene exactamente 12 kilogramos, así que hay que ahumar esto y ¡comenzamos! Oye, está bien pesada, ¿eh? Waiting at the doorstep, I'm finally home, I haven't gone for too long, it is true. Baby, I need the point for you. Baby, I need the point for you. Baby, I need the point for you. Bueno, antes de contarles cómo va el proceso de ahumar esta pierna, les quiero decir de que si ustedes han comido jamón serrano o salchicha ahumada o algo que tiene que ver con ahumado, más o menos este estaba el proceso de la ahumación. Ahumación, ahumación no creo que es una palabra en español, pero bueno, ahumado. Nosotros lo que vamos a hacer es que, ah, el equipo que va a hacer esto es mi papá, que tiene más experiencia que yo, y yo voy a ser la ayudante de mi papá. Hace dos semanas, cuando esta pierna estaba fresca, que se veía como una carne normal, le pusimos sal, le untamos así como mantequilla, pero no mantequilla, sino sal, la dejamos por dos semanas para que esté allí, así como en una sauna, pero de sal, y después ya empezamos con el proceso de ahumar. De hecho, esta carne ya empezó la ahumada, que fue ayer, el día de ayer, pero eso nada más fue un poquito, y ahora, si hoy empieza la ahumación, la ahumación no es buen dicho, ahora empieza hoy la ahumada intensa. Así que, vamos a enseñarles dónde está el cuarto, dónde se va, dónde va a pasar todo esto. Así que, vámonos. Bienvenidos al cuarto, a la habitación de ahumar. Miren, o sea, no es realmente así como gigantesca, es así, chiquita, pero créeme que aquí le cabe bastante carne. Dice mi papá que fácilmente puedes meter tres cerdos completos para que los puedas ahumar aquí, entonces, vaya, cabe mucha carne. Pero nosotros nada más vamos a hacer una pierna del cerdo, ni el cerdo completo vamos a hacer nada más una. Bueno, ahora lo que hay que hacer es poner las mangas así, porque aquí, en la ahumada, es negro, entonces no queremos mancharnos. Las manos sí, pero la blusa no. ¿Están listos? Este es el cuarto de ahumar, prácticamente, no le, yo la verdad no le veo tampoco nada especial, más que, espérame. O sea, fácilmente quepo aquí, fácilmente. Y aquí arriba lo que hay son palos grandes, que esta es madera para que tú puedas colgar la carne, ¿no? Fácilmente. Y ya, o sea, todo lo demás es algo normal. Todo aquí es muy negro. Miren, no, no, no te me caigas, por favor, esposito. Aquí lo que tenemos, esto estaba abajo, pero yo la he quitado para que la vean mejor. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un fuego donde, para que salga humo siempre, le vamos a poner esto, acerín. Le vamos a poner acerín para que siempre, 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 día y noche salga humo y así realmente ahumamos la carne. Entonces, también le vamos a poner esto para que no salga el humo como todo nada más justo aquí, sino que salga así de poquito en poquito para que realmente no salga como negra la carne. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer aquí el fueguito. Vamos a colgar la carne acá para que ya empiece el proceso de ahumación. Yo le voy a decir ahumación, aunque sé que no es correcto, pero me gusta la verdad. Así que bueno, ahora sí, a chambear. No, no, no tengo que decir. No, no, no. Vamos a hacer el trascojo. Ya, perfecto. I'm waiting at the doorstep to finally home. Haven't gone for too long. Standing here all while just to take it all in. Radiance played our song. Then you're stood there smiling at me. ¡Gracias! Bueno, ya hemos terminado de hacer el fuego Ya la carne está adentro Y miren, se nota porque sale humo Ahumar es de humo Donde hay humo significa que vamos a ahumar algo Ya mi papá lo ha hecho Porque ya saben, él es el experto en esas cosas Y miren, la vamos a abrir Pero nada más un poco Porque además de que sale mucho humo ¿Están listas para ahumarse ustedes también? Miren, pues allá se ve Que sale el humo Y lo pone todo allí en la carne Pero hay que cerrar para que Pues se ponga como toda la carne en humo Y aquí lo... Uh, parece que yo también me voy a ahumar Ya huelo humo O sea, puedo hacer una edición única Única de jamón serrano de Dana Porque, oh vaya, después de este día Sé que voy a estar muy ahumada Así que bueno, ahora lo que hay que hacer es Nada más echarle ¿Dónde está? Aquí está Echarle de vez en cuando A serrín Para que siga echando humo Hasta mañana va a ser todo esto O sea, mañana por fin Vamos a poder disfrutar De esta deliciosura Pero aún tenemos que trabajar Para que mañana podamos disfrutar Entonces, hoy todo el día Vamos a echarle aquí para que salga humo Y después, mañana podemos comer delicioso Así que, a seguir trabajando Y estar al pendiente del fuego En este momento Lo que estamos haciendo Es que tenemos que tener cuidado Con el fuego Para que no se nos apague De preferencia Y también que no sea flamo O sea, que no sea fuego Sino que sea nada más humo Y para eso le ponemos a serrín Y cuando no funciona eso Le ponemos agua Que con agua De seguro ya sale humo Así que, por ahora Va todo bien Si sale humo Significa que todo va bien Y por eso andamos pendientes De todo esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los videos! ¡Suscríbete al canal! y dice mi mamá que ya saben que mamá es la coordinadora global de esta familia y dice mi mamá que mañana como al mediodía ya uno puede disfrutar de la deliciosura de jamón serrano así que nos preparamos desde hoy las panzas para que estén vacías y mañana podamos empacar delicioso y además ahumado así que nos vemos mañana y ya hoy es el último día donde ya no nos vamos a ahumar porque oh vaya me puse la misma ropa porque dije oye si me ahume ayer pues ya que me ahumó hasta el final no o sea no vamos a ahumar dos tipos de ropa sino nada más una completa y bien no entonces hoy es el día ya no de ahumarnos sino de disfrutar ya del trabajo que hemos hecho por tres días de hecho miren esperen venganse de más cerquita ya no sale humo de acá ya está apagado y aquí está la carne digo no se ve muy bien porque está oscuro pero lo que vamos a hacer es que la voy a quitar de acá y después la vamos a cortar así delicioso para ver cómo está y probarla digo a mí de seguro me va a gustar porque es mi favorita entonces no creo que haya fallo en esta lógica la verdad pero mi familia lo que suele hacer es que la dejan aquí o sea ya se ha terminado de ahumar pero siempre la dejan aquí y si necesitan nada más cortan un pedazo y ya se lo llevan en la cocina pero siempre la dejan aquí pero yo lo que va a hacer es traerla de acá para que ustedes la puedan ver mejor y además con la vista y ya que se les antoje así que voy para allá bueno esperamos que no se me caiga no ahorita al final y se me cae no 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 que me caiga no esto es que es de mí ¡Ai! 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 ¡Hemos llegado! ¡Ai! Así que fue un esfuerzo espectacular. Miren, así se ve la pierna después de tres días de ahumar. Aquí se ve la grasa, miren. Aquí, aquí. Es bastante grasa, miren. O sea, son como dos, tres dedos de grasa, pero esta grasa es ahumada, o sea, es exquisita. Y esto que se ve así como muy negro, no pasa nada, porque esto como que se puede quitar con una servilleta y ya no se ve tan negro, ¿saben? Pero esto va a estar espectacular. Así que vamos a probar. Te voy a dar también el tiempo para que la pruebes, ¿ok? Muy bien, muy bien. Sí, sí, por favor. Miren. Sí, es el jamón serrano, el jamón ahumado de mi infancia, definitivamente. Ya sé de mi vida que le cuesta. ¿Quieres probar? A ver. Ah, pues está muy rico, ¿eh? Oye, pues sí, ¿eh? Esto me acuerda a cuando cumplí 18 años, mi abuela, mi abuela también ahuma en su casa, piernas así. Bueno, ahora no, pero cuando tenía 18 años sí. Y me regaló una pierna, no creo que fue tantos kilogramos como esta que es de 12 kilogramos, pero sí me regaló una pierna ahumada cuando cumplí 18 años y yo, fan, encantada, evidentemente. Así que... Sí, está muy rica, ¿eh? Ahora podemos decir... ¡Bravo, papá! Porque él hizo toda la experiencia, yo he ayudado en todo esto. Y ahora sí, a disfrutar de esta pierna. A ver cuánto nos va a durar con la familia, bro. Yo siento que va a ser como una semana y ya, ¿eh? Puede ser. Así que, bueno, espero realmente que les haya gustado este video, que lo disfrutaron, que se les antojaron y así aprendieron y vieron cómo se hace un... ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Oye, esa es... Oye, esa es una abeja espectacular, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, así realmente han visto cómo se hace el jamón ahumado en Rumanía, en mi pueblo. Así han aprendido. Y realmente espero que se les ha antojado. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Bye! Yo seguiré disfrutando de mi jamón.